Esta, en la foto, era increíble, en real no lo sé ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Diosano y chicos, estamos bienvenidos a este videodon de hoy Seguimos en Japón molestando, no molestando no Disfrutando de Japón y estamos en el McDonald's de Japón Que se llama Lotería, chicos Sí, sí, como lo estáis oyendo En España Lotería es... Lotería es como... Lotería de jugar de premios Tengo la mascarilla muy bien puesta Este es el McDonald's de Japón Y mirad, hay una hamburguesa que pone 300% No sé lo que significa Yo creo que es 300% de queso, ¿no? Yo creo que sí Es que es muy bestia 50 aniversario, 50 años tiene el McDonald's de Japón Increíble Aquí tenemos unas fotos mucho más grandes ¡Oh my gosh! Tiene pinta de ser muy apetecible Vamos a entrar, mirad las puertas como son, ¿eh? En vez de abrirse por sensor, tienes que pulsar un momento ¿Ves? Ya se abren Es el McDonald's de Japón Mira, 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 esto es como... Vale, acabo de ver la caja feliz No, espera, me estoy equivocando Yo creo que ese... Pensaba que era el... ¿cómo se dice? La caja feliz La caja feliz No, sí, no, porque tú te pones uno de estos Y luego te puede venir este, este o este Vale, mirad Por aquí están todas las hamburguesas ¿Veis? Y aquí, a ver qué os vais a... ¡Oh! Hola, mira, está como mola Mira, qué pasada Yo creo que me pediré algo de aquí Porque yo creo que... Tenemos las típicas patadas que las vamos a pedir Esto lo voy a pedir también Vamos a hacer una cosa Vamos a pedir bastantes cosas Y lo probamos todo un poco Ah, mira, ya está De niños es este Vale, vamos a probar todos los productos del McDonald's de Japón Que se llama lotería Sí, claro Eso lo vamos a probar Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? De queso Sí Y esa es de pescado Esa es de pescado No lo puedo creer Sí Que bueno Esto mola mucho porque parece lo típico de McDonald's I'm love it Es we love lotería Chicos, es muy bueno porque ya tenemos el menú de Navidad Aquí en lotería Pero fijaros que estoy en manga corta Porque ahora mismo estamos a 22 grados y hace un calor increíble O sea que ya lo podéis ver, pero creo que este mundo está un poco loco Llegará un momento que en verano estaremos con chaqueta Y en invierno estaremos con manga corta Vale, atención, todo lo que hemos pedido Que no sé si habré pedido cosas repetidas, Mireia Como Dios Chicas, mira que tengo aquí Oh my God Las bebidas Y mirad esto Son colaboraciones que hacen Por ejemplo, como si McDonald's hiciese con otra marca Muy top, ¿eh? Mira, estos son unos a dos Hola, qué bueno Y esto es un juego de cartas ¿Ves? Tenemos el número 10 Sí Mira los zumos Porque también nos lo vamos a sacar Y yo me lo creo Voy a buscar la comida, la vengo, chicas Vamos, Mireia Chicos, lo que más me ha sorprendido nada más llegan las bandejas Es que no hay bandejas Son como un mini Son como testitos Son testitos que te vienen Aquí no va a estar tanta tienda como en McDonald's Son las mismas que en McDonald's Exactamente igual Vamos a hacer un poco de comparativa Vamos a probar los nuggets Vamos a probar por aquí Es una patita de frito ahí La bonita Yo te por aquí A ver, te le probamos los nuggets Una, dos, tres Está como más frugiente Me envío a McDonald's Yo también Yo no Tienen como un frito más frugiente Me voy a perder una galleta Tenemos todas las hamburguesas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Primero que os voy a enseñar va a ser esta Que mirad, es como alargada Pero aquí Se ve la carne Se ve la carne con mayonesa Y se ve una carne real, ¿no? Es triturado y presionado Y el pan es integral Aquí hay muy buena pinta Tenemos para mí Tenemos aquí una de pollo Es que tú la ves así Parece de McDonald's Sí, bueno, pero esto de McDonald's Tiene que mucho tiempo Ah, es verdad, es diferente Es que mirad, está con buena pinta ¡Oh! ¡Ponsaré montado! Esto es lo más parecido al McPollo Lo que pasa es que el pan Mola muchísimo más Y en teoría es picante Pepe, semillas La carne, ¿no? ¡Mmm! ¡Oh! Pica ¡Pica muchísimo! ¡Pruébala! En agua No, 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 no A mí no me gusta ¿Fue la lengua solo? La lengua No, no, no Es lo que pica Agua ¡Ah! Es una patata para que me Me puse otra Tenemos con la Super Burger de Kids Mira que pegadilla de bachila ¡Pruébala! ¡Pruébala! Esta la voy a probar Y seguramente No, no, no Es suya Es la de la YouTube ¡Holo! Es que es igual No, aquí tienen semillas Las burgers No, estas son las burgers Aquellas que hacen de un euro Voy a probarlas ¿Qué tal? ¿Mejor o peor que McDonald's? Igual A ver si la compran en el mismo super El pan no Lo otro sí Mira que hay por aquí Cambio Mejor que este Esto yo lo quiero Punto para McDonald's Vale, tenemos aquí unos palitos de queso Vale, tres Son muy blanditos Ya Mira ¡Oh! Vale, mira, mira ¿Qué se le hace? ¡Tres! ¡Ay, yo quiero probarlo! Hacemos como la unición Vale, vamos a probar Tres, dos, uno ¡Mmm! 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 La verdad hay que decirla Están un poco acidosos Pero están muy buenos Y me agasta Bueno, Giselle y Claudia Están comiendo sus menús Tengo tres hamburguesas Una Que la voy a dejar para después Y esta de aquí ¡Oh, my God! ¡No! Vale, 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 vale Esta Es que vais a flipar Esta Es esta Es alucinante Siempre pasa Pero con todos Como de aquí Con McDonald's Hombre, la mía Con el clavos Se parece Al menos Pero esta Trescientos gramos De queso ¿Serán reales? ¿Y el queso? ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! Sí, lo de dentro ¿Queso? Es que va a calcular Una que está Pruebala ¿Será el queso? Que sí ¡Muy buena! Está súper buena, eh Muy buena La que se pone Te piensas Pero Trecientos gramos De queso ¡Oh, my God! Vaya bocadito De tortuga Es que está bueno, eh Hay un troqueto ¡Oh, muchísima! ¡Mmm! El sabor de tranchete Pero eso no es como tranchete ¿Cómo puede ser? No, es tranchete Valver, no, lo otro Lo que era un triángulo ¡Caserío! ¿Eh? Del caserío Del caserío me fío Si es verdad Tiene este sabor Esta Es azul Porque esta En la foto Era increíble En real no lo sé ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Mire, mire, mire! ¡Oh, my God! En la foto Se ve ya más Más ¡Huele a sushi! Mira, mira, mire ¿Lo veis? La base Es arroz El pan Es como si fuera arroz Lo de media hamburguesa Y por encima La alga esta Que es por donde se coge ¿Para quién quiere probarla? ¡Una mariposa! ¡Mmm! ¿Te gusta? ¡Buenísima! Porque no hay pan Pruébala Es burger No, no Te encantará Claudia, si te digo que la pruebes Pruébala porque te va a gustar Pruébala Ya verás Se pone la patata Es queso Hamburguesa y arroz Sin pan ¡Muy buena! Vamos No quieren probarla Después pruebo a las cosas Y les encanta ¡Buah! Increíble Por ahora Creo que supera A las del McDonald's Porque está increíble Pero muy Pero que muy buena Toca probar la Coca-Cola Es un sabor diferente Pruébalo El vaso es más bonito Tiene mucho azúcar Y le falta como gas Parece las colas Estas dos supermercados De marca blanca Uy, si mezclas la Coca-Cola Con esto Vale, dejaremos el batido este Que tiene como gelatina Es especial de Halloween Y nos queda la última Que es mi preferida La más parecida En el McDonald's O en el Burger King De... Típico, ¿ves? Hola, pero la carne se ve como más Es la carne Es la clásica Hay doble de carne, ¿no? Es como una Dolby Cheeseburger Eso Vamos a probar Aquí es donde se decide McDonald's O Lotería 3, 2, 1 Y además es que McDonald's y Lotería Están juntos De ahí hay un McDonald's Justamente El sabor es parecido Pero, ¿cuál gana? A ver Aquí ya parece como más fuerte El sabor Esta está como más suave Pero parece más sana Vamos a elegir en 3, 2, 1 Burger y Tarte Maki Tarte Con la misma risa Maki Tarte, ¿de acuerdo? Tienes que haber perdido, por favor Porque no os lo podéis perder Más o menos están iguales, chicos Pero El arroz Por ahora es la que se lleva El número uno Y de bebidas Increíble Vale, el sabor que tiene El batido este Es como de arándanos Pero con leche Y aparte Vas tragando Y te van entrando Los trozos de gelatina Es que está muy bueno Vale, chicos Si quieren más vídeos en el Japón Son 10 que darle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo ¡Viva! ¡Viva!